El chofer de la Turismo Oriental, que irresponsablemente conducía un bus con pasajeros en estado etílico, ha sido sentenciado ya, informó el director de la NT, Morona Santiago, doctor Efraín Elguero. Bueno, efectivamente tenemos que informar de que lamentablemente se suscitó un hecho bastante desagradable dentro del ámbito del transporte público. Un conductor en estado etílico fue detenido en la ciudad de Méndez por la Policía Nacional. Inmediatamente detenido, pues se pudo comprobar que estaba con alcohol. Entonces, inmediatamente se sigue el procedimiento legal y conocemos que el señor juez ha dictaminado ya su respectiva sentencia en donde se condena a este ciudadano a 60 días de cárcel y el retiro de su licencia de conducir. Además de una multa pecuniaria. Esto dentro del ámbito judicial, que es un aspecto en donde nosotros conocemos también así por meras informaciones. También vendrían sanciones administrativas para la operadora de transporte, expresó. Lo nuestro es en el ámbito administrativo. Ayer que pudimos laborar ya, inmediatamente yo he solicitado a la Policía Nacional nos concedan el parte policial de este suceso. Y con fundamento en ese parte policial he emitido un informe hacia la Agencia Nacional de Tránsito, hacia Matriz, dirigido al ingeniero Ismael Santiago Campo Verde de la Agencia Matriz, en donde dentro de la parte final de mi informe solicito por lo expuesto, solicito gentilmente el análisis pertinente y se inicien los procesos de sacción correspondientes, por cuanto es inaceptable que conductores de transporte público conduzcan en estado de embriaguez arriesgando la vida de la ciudadanía. Hemos puesto ya en conocimiento, como digo, de la Agencia Nacional, que es el ente encargado de seguir el trámite administrativo. Y precisamente tenemos que dentro de ese trámite administrativo, el día de hoy tenemos ya algún oficio en donde la Agencia Nacional está solicitando alguna información al señor Froilán Heriberto Calle Bojorque, representante legal de la Cooperativa de Transportes Turismo Oriental. Esto es dentro del trámite administrativo. Es decir, no es que se pase el informe a Quito y ahí queda dormido. Se sigue el trámite correspondiente y aspiramos que de manera ejemplar sea sancionada esta operadora por este grave incumplimiento que se ha asustado el día sábado. Sobre los accidentes trágicos sucedidos en el mes de diciembre del año pasado, dijo que están intervenidas. Bueno, de manera preventiva hubieron algunas suspensiones, pero ese trámite sigue en proceso. En la actualidad de lo que conozco están intervenidas las dos operadoras y hasta ahí es lo que yo conozco en este tema. Como le digo, es Agencia Nacional Matriz la que directamente les hace conocer cualquier tipo de sanción a las operadoras. Lamentó que persistan los correteos entre buses como estas imágenes. Así es, lamentablemente sigue este problema, persiste. Nos hemos reunido aquí, en esta misma oficina, tres, cuatro veces con todos los directivos de las operadoras que dan servicio en la provincia. Pero lamentablemente no hay eco a este pedido que se los hace. Y tenemos que implementar y dar mano dura, aplicar mano dura, porque no queda más alternativas. Miren, no se puede poner en riesgo la vida, la salud de los ciudadanos que son usuarios del transporte público. Y que quede constancia la ciudadanía, porque a lo mejor algunos medios de comunicación distorsionan la realidad, que dicen las autoridades, bien, gracias, no hacemos nada. No, nosotros vemos en medios, en las redes sociales cualquier situación, inmediatamente estamos remitiendo a Quito un pedido de investigación para que se siga el trámite administrativo y se determinen responsabilidades y se apliquen las sanciones que correspondan. Se están dando eso. Incluso, miren, acá en el terminal terrestre tenemos una funcionaria que hace inspecciones aleatorias y de manera permanente. Es decir, no podemos estar todo el día o las 24 horas del día haciendo ese tipo de controles a las operadoras, pero sí se lo hace de manera aleatoria. ¿Qué se controla ahí? Que el conductor esté en buen estado, incluso que no haya ingerido bebidas alcohólicas, que tenga el título habilitante correspondiente para conducir, es decir, que sea un chofer profesional y además situaciones del vehículo que son tan evidentes como el estado de llantas, que tenga el RTV, la revisión técnica vehicular habilitada. Si no tiene la revisión técnica vehicular vigente, inmediatamente ese bus es detenido, no puede salir. Hemos tenido ya alguna experiencia en este sentido. Entonces, estamos trabajando en la medida de nuestras posibilidades, pero esto ya se torna bastante complicado si no hay el compromiso de las operadoras de transporte, de los señores conductores. Realmente es duro, pero estamos afrontando. Hemos tenido, por ejemplo, el día de ayer una reunión con el señor alcalde del Cantón Sucúa para hacer una minga entre diferentes instituciones porque le compete también a la municipalidad regular el tema del tránsito dentro de la ciudad. Concluyó expresando que sí, hay sanciones para quienes son protagonistas de estos temerarios correteos y que ponen en riesgo la vida de los ocupantes. Obviamente, esa es una conducción irresponsable que se da, pues no. Entonces, obviamente que existen sanciones. Obviamente que existirán sanciones administrativas para las operadoras que están involucradas en este tema. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.